ya empezamos a ver maría me cogió que hay que no muy bien muchachos muchachas cómo están bienvenidos a la clase hoy de impramadera vamos a ver cómo es que se protege esta maderita les había dicho que les iba a enseñar a hacer esta mesita plegable paso a paso ahorita les explico porque para que la armen fácilmente simplemente es que entiendan los tres módulos que la componen esteban listo se van acá estaba vamos dándole no sabíamos que ya habíamos empezado acá empezamos la clase porfa me desbaratan los tres modulitos para enseñarle a los muchachos listo muchachos qué más puede bien o no ya tenemos este taller hermano desorganizados recuerden que hoy la clase es gracias a infra un excelente producto para proteger la madera natural cuando realicemos nuestros proyectos como esta banca o mesa plegable como la quieran llamar ya tenemos un listado de piezas para que puedan desarrollar este proyecto simplemente deben seguir arroba impramadera arroba impramadera y ahí en el chat solicitan el listado de piezas para realizar la banca mesa plegable y obviamente ellos les van a dar la asesoría de los productos del acabado para que le puedan aplicar a toda esta banca listo muy bien déjenme yo organizo un momentico que estábamos ahí estábamos ahí hombre dándole dándole para que para no recibirlos en este hombre tan sucio acá tan desorganizado me van saludando muchachos de donde se están conectando silvia me van saludando ahí me van haciendo preguntita si tienen alguna inquietud de los cursos del producto de de impra en que se puede aplicar que donde lo consigo bien pueda me van haciendo las preguntas ahí en el chat muchacho listo ellos les voy cerrando allí la puerta para que los muchachos mente todo el proceso hoy pero lo más importante más que hacer la banca es saberla proteger de esto recuerden que para que el producto lo podamos ubicar digamos en exteriores o en interiores como en madera sólida debemos aplicarle y esto ya les vamos ahora aquí un poquito para yo aplicar ahorita también tengo este taller vuelto nada muchachos hombre me disculpan ahí por favor pero tengo esto vuelto nada acá tengo unos unas tonalidades voy a llevar varios unas muestrecitas caoba nogal acá quiero que vean los acabados que yo le puedo dar acá tengo por ejemplo incoloro limba castaño nogal caoba nogal claro este me gusta mucho arena wenge también me gusta mucho jacaranda y teca espectaculares esas tonalidades que le pueden dar esta semana alguien me preguntaba que cómo podía lograr digamos darle una tonalidad a un proyecto con referencia a otra que ella ya tenía de muestra está ahora que le dije no calclar ya que por ejemplo está ahí queda muy muy roble es un color como muy muy roble digo yo de esto ahí lo tienen pues muchachos me va me va diciendo silvia y me va me va diciendo las preguntas y tenemos preguntas y me va diciendo a ver de dónde estamos conectados guatemala chile medellín que un montón de partes son también de semana vamos para buscar a manga se van a buscar a manga y el otro fin de semana en cali de bucaramanga ya quedan como creo que quedaban tres cupos eran si no estoy mal y de cali como cuatro cupos muchachos o sea que allá voy a estar allá vamos a estar todos el coste esteban y el día yo dando la clase de carpintería para no carpinteros y voy a muy importante muy importante el producto obviamente cuando yo lo voy a utilizar debe ser digamos bien homogenizado entonces siempre mantener un mezclador citó para yo poder obviamente darle darle otra vez una una revolcadita aquí a la a limpra para que obviamente los pigmentos los pigmentos para que todos los pigmentos estén uniformes homogéneos aquí tengo por ejemplo un poquito de incoloro ahorita le aplicamos un poquito de incoloro y acá tengo un poquito de nogal claro de caoba muy bien a poner los guantes también muchachos para poder manipular los productos siempre los guantes y protección visual para poder manipular todos estos productos para proteger la madera natural muy bien a ver esteban a ver póngame acá primero vamos a vamos a abarcar la mesa plegable pero les voy a dar una cantalética primero siérreme ahí por favor coste la puerta que tenemos mucho sonido ambiente muy bien les voy a contar algo cómo puedo lograr yo desarrollar cualquier proyecto de carpintería en este caso esta mesa plegable cómo puedo yo lograr desarrollar cualquier tipo de proyecto de carpintería pues bueno algunas personas me dicen que sí sí soy capaz cuando van a aprender a mí lo pero yo sí seré capaz a mí lo pero yo sí seré capaz de hacer esto de hacer aquello digamos esta banca esta mesa plegable que van a realizar que les voy a ilustrar cómo la pueden desarrollar y que les vamos a pasar las medidas todo el despiece ahí en arroba impramadera pueden seguirlos en instagram y ahí les vamos a pasar simplemente escriben que nosotros nos encargamos de pasarles a ellos la lista de materiales yo debo conocer ciertos conceptos para poder desarrollar cualquier proyecto de carpintería hagamos como un repaso lo primero que yo debo analizar es el tema de materiales qué material voy a utilizar recuerden que hay muchos materiales en las maderas sólidas tenemos pinos tenemos roble tenemos teca la madera sólida tenemos varias presentaciones tenemos listones tablas tablones tenemos madera listonada en tablero también también hay maderas aglomeradas de acuerdo al material que yo voy a utilizar cuál es el acabado que le debo dar entonces si estoy trabajando con madera sólida si lo voy a ubicar en interiores o en exteriores entonces voy a aplicar el impra si voy a trabajar en interiores le puedo aplicar el incolor o si voy a trabajar en exteriores si deben ser los que tienen pigmento por ejemplo yo después de conocer de materiales debo conocer de herrajes y herramientas para yo desarrollar por ejemplo esta banca qué tipo de tornillería puede usar puede usar clavillo puede usar digamos no sé algunos herrajes especiales para que tenga el movimiento de plegar o no no sé pero debo conocer básicamente cuáles son los herrajes para desarrollar un proyecto qué herramientas debo tener las herramientas debo tener un taladro debo tener una pistola de clavillos debo tener una circular una ruteadora una caladora por ejemplo después de saber el tema de las herramientas debo conocer los tipos de ensambles qué ensamble puedo utilizar yo para armar por ejemplo una banca como es tornillo solo pegamento clavillo tarugo entonces vea que en todos esos conocimientos básicos para desarrollar cualquier tipo de proyecto hay muchas variables muchas variables por eso no es tan fácil a veces digamos meterse a aprender carpintería pero querer aprenderlo todo de una vez la recomendación que yo siempre les hago en el curso a los muchachos cada que vayan a hacer un proyecto específico estudien acerca de ese proyecto específico ese proyecto va a necesitar los materiales los herrajes una herramienta específica a veces ni necesitamos tanta herramienta con un solo taladro podemos realizar los ensambles porque el material me lo venden ya todo cortado y simplemente meta tornillitos y haga perforaciones y listo y finalmente el tipo pues de acabado que voy a utilizar entonces aborden aborden cada proyecto específico solo estudiando los conceptos de ese proyecto si yo quiero aprender a hacer una cocina pues no estudio ni closet no estudio ni centro de entretenimiento ni estudio la banca no si yo quiero aprender a hacer esta banca entonces ahí sí bueno la necesito para interior y exterior qué tipo de material es el que se utiliza qué protección le voy a dar a este material necesito un taladro caladora ahí sí yo empiezo a estudiar todos los conceptos por eso es que aprovechen todas estas clases gratuitas que gracias a empresas a marcas como Impra se las damos a todos ustedes listo para que estén ahí siempre pendientes que en cada clasecita vamos a aprender conceptos nuevos conceptos básicos pero que nos van a servir para proyectos específicos ahí vamos acumulando varias clases pues vamos aprendiendo cada día más del tema listo alguna preguntica Silvia de pronto tenemos conectados full salón lleno o no muy bien 110 personas que van a aprender hoy con nosotros excelente muy bien entonces cuando yo les comentaba lo de la banca acá yo tengo tres cuerpos tenemos ese cuerpo ahí pasame primero este cuerpo exactamente entonces vamos a hablar de tres cuerpos de tres cuerpos que pueden ensamblar con tornillo pueden ensamblar con clavillo y pegante si va a ser para exteriores tiene que ser un pegante de exteriores pegante base de agua pero debe ser para exteriores porque así como el tema de las de del acabado de la protección que yo le voy a dar a la madera el tema del del ensamble cuando voy a ensamblar con pegamento con pegantes que se utiliza mucho en el tema de maderas naturales varía si es para interiores o si es para exteriores también en este caso yo les recomiendo que si esto va a ser un proyecto que van a realizar para ustedes háganle con tornillo mejor dicho llenen eso de tornillos para que para que le cojan bastante práctica al taladro pasame el taladrito porfa y el avellanador muy bien entonces las primeras piezas que vamos a necesitar para esto yo por acá tengo todo listado vean pasame el flexómetro porfa coste el mío el mío el mío ah ya lo tengo por acá muy bien si tienen alguna preguntica muchachos me van diciendo entonces vamos a hacer un mesón un mesón este es la primera el primer módulo vamos a trabajar tres módulos y los vamos a hacer independientes vamos a hacer un mesón en este caso de uno diez por aquí lo tengo por cuarenta y seis yo este mesón lo puedo incluso ampliar un poquito más este mesón lo puedo ampliar un poquito más ahí ven que eh volvamos tornillo a diestra y siniestra pero como muchos de ustedes están aprendiendo esto pues seguramente es el método más fácil de ensamble simplemente eh hacemos una hilera de ingreso de tornillos a lado y lado con dos soportes con dos soportes vean los soportes aquí están entonces en la lista de despiece que yo les voy a pasar les voy a decir las tablas para la parte superior del mesón los soportes del mesón los soportes del mesón son 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 estas dos tablas que una viene corte totalmente recto pero la otra trae un ángulo la otra trae un ángulo en este caso si no estoy mal creo que es de 15 grados un ángulo de 15 grados a ver eh soportes del mesón medidas de 48 por ocho y medio por dos centímetros corte a 15 grados en uno de los lados en uno de los lados entero primero que van a hacer es que van a ensamblar todas las piezas del mesón que en este caso son cinco vuelvo y les digo las pueden poner más espaciadas incluso eh acá yo las pegué un totalmente parejitas pero ustedes pueden dejar medio centímetro dilataciones entre ellas y ya simplemente la última pieza la última pieza queda con un voladito queda con un voladito y al ensamblar las de los dos soportes le van a dejar lo que yo llamo un voladito del mismo espesor del material entonces van a poner van a marcar con el mismo espesor del material y ahí pegan los soportes de la banca muchachos listo aparte de los soportes de la banca no esta es la parte superior de la mesa aparte de los soportes de la mesa salen las dos patas que van hacia la banca plegable estas dos paticas van hacia la banca plegable entonces estas son de 38 y medio acá vemos que tienen un ángulo de 15 grados también en un solo lado está en la lista vamos a buscarla yo como la como la como la la mencione acá tenemos dos de 30 de 8 y medio por 8 y medio por 2 ángulo a un lado de 15 grados ángulo a un lado de 15 grados y acá como esto va a ser una parte móvil va a ser una parte plegable tiene una perforación para yo pasar el tornillo y le pueden poner una chapolita tornillo y tuerca pues acá lo hicimos con 516 vean tornillito y tuerca listo no estos tornillos de ensamble para madera si lo van a utilizar en exteriores deben de tener en cuenta que hay tornillos especiales para interperio entonces el tornillo de ensamble común para madera normalmente no está hecho para exteriores pueden averiguar digamos en ferreterías especializadas en tornillería que necesitan un proyecto específico para exteriores porque si yo voy a proteger la madera para exterior con el infra pues nada hago si los tornillos que le pongo no me sirven para exteriores o sea que se van a empezar a deteriorar y finalmente el proyecto no va a durar si es para interiores con tornillo de ensamble de madera normal de una pulgada y media si es para interiores pues ya les voy a mostrar uno aquí que tenga tornillito de ensamble para madera de una pulgada y media ahí lo ven simplemente avellanan avellanan e ingresan el tornillo y Silvia acá muy importante cuando son las piezas los ensambles cara a cara por ejemplo este ensamble interno ahí el de pulgada y media me va a pasar el material ahí el de pulgada y media me puede pasar de lado a lado me puede salir un poquito entonces en este tipo de ensamble avellanamos bien y tornillito de pulgada otra forma de ensamblarlo si la van a utilizar en interiores o bajo bajo techo es con clavillo y pegante es decir yo puedo simplemente poner pegante acá en esta pieza y prensar y sostengo o sostengo con unos clavillos mientras seca y ahí ya me queda lista la banca ensamblada no la puedo desbaratar como yo estoy haciendo un ejercicio de clase no un ejercicio para quedarme con la banca pues finalmente yo la desbarato ahorita ya pues después de clase es con material que volvemos a reutilizar en otros proyectos para enseñarle otras cositas después pero por eso no le pude aplicar pegamento incluso el coste ahorita cuando estábamos empezando a armarla que ya pues terminamos el coste en ciertas piezas me dijo y el pegante o sea porque suele uno obviamente acostumbra uno en maderas sólidas aplicar pegante para madera pero en este caso no le voy a aplicar porque la voy a desbaratar nuevamente entonces tenemos el primer módulo ya les digo la importancia de armar por módulos listo póngame el modulito allá coste ahora pásenme el segundo módulo el fijo el módulo fijo es hay una parte de la banca que yo llamo el módulo fijo el módulo fijo de la banca ahí la ve ahorita ya les muestro a ver como le damos un acabadito con impra muy bien esta parte esta parte es la que va anclada es la que va anclada de las dos alitas de las dos alitas que salían del mesón de las dos piezas que les dije que eran de 38 y medio de 38 y medio esta es la que va en esa parte pero realmente esta parte es la que siempre queda fija uno siempre levanta la otra banca pliega el mesón que queda como espaldar y todo se carga en esta parte fija que tiene una medida menor tiene una medida menor porque finalmente esta es la que recibe los dos módulos este por ejemplo mide 98 centímetros y vea que el mesón queda de 1.10 y que la otra parte de la banca es decir la banca número 2 la que pliega esa banca también mide 110 centímetros esta queda de 98 centímetros cuáles son las características de esta banca cuando la vayan a armar así igual al mesón van a armar primero la parte superior de la banca es decir el sentadero la van a unir de los dos soportes de banca esto es un soporte de banca y este es otro soporte de banca o sea que yo ya tengo estas dos unidas del sentadero y vamos a hacer como un caballetico un caballete aquí palado y lado con las dos piezas que se indican en el despiece se hace el caballetico bien reforzado bien reforzado es decir a que por debajo también yo les doy unas piezas para que refuercen este caballete e incluso no hemos terminado la estábamos armando cuando ya se nos dieron y es que las tres y diez y empezamos ya toca empezar y fue cuando ya Silvia me dijo empecemos ya de una vez entonces por ejemplo acá Esteban afuera se me quedaron dos triangulitos hay unos refuerzos acá es bueno ponerle unos refuercitos unos refuercitos unos esquineritos e incluso en esta parte también otro refuerzo que no lo hemos instalado para las bancas ¿Listo? vea vea estos van así estos van a irían acá atrás irían acá hacia acá atrás eso ahí unos refuercitos ahí unos refuercitos acá esquineritos y estos mismos se los pueden sacar para las bancas para los sentaderos para que obviamente se sienten ahí tranquilamente y eso sí ya no tiene acabadero bueno seguir arroba impramadera en impramadera te dan la lista de materiales que es esta ahorita yo se las completo se las paso ya pues seguramente no les van a responder hoy sino mañana pero solicitan siguen impramadera escriben al chat de impramadera y ahí obviamente les van a dar el listado de materiales y les van a dar el catálogo para que puedan elegir qué producto le quieren aplicar incluso le dan la instrucción de cómo se aplica claro que yo ahorita les voy a dar acá obviamente la instrucción de cómo de cómo aplican este este impramadera para que les pueda obviamente durar muchísimo tiempo entonces los dos caballeticos tienen ciertas particularidades vea que en la lista ojo vea que en la lista yo siempre les voy a poner ángulos paralelos o ángulos no paralelos esta pieza tiene un ángulo paralelo de 30 grados de 30 grados que es la de 43 vamos a ver si la veo por acá ah 40 si dos unidades de 43 por 8 y medio por 2 ángulo paralelo de 30 grados aquí tiene los ángulos paralelos pero hay unas piezas que les voy a pedir con ángulos no paralelos como esta esta de acá listo entonces deben de identificar ángulos no paralelos ángulos paralelos listo porque o si no no les va a casar el tema de los ángulos o los ingletes que le deben de dar a las piezas característica especial en esta parte de la banca esta parte de la banca está la parte de atrás o sea acá es donde llega la espalda acá es donde llega la espalda acá entonces acá debemos hacer un corte acá debemos hacer un corte que yo lo especifico en esta pieza porque esto es lo que me recibe el espaldar el espaldar pasame el espaldar que viene a ser el mismo mesón el espaldar viene a ser el mismo mesón muy bien yo trato de ilustrárselo acá miren muchachos eso muy bien entonces si vemos en esta parte en esa cajita de 7 centímetros que yo especifico ténmelo ahí Esteban porfa levantalo eso levanta los dos eso allá allá levanta los de allá eso entonces esto lo que va a hacer es lo siguiente cuando pliega va a hacer este movimiento y acá va a frenar acá va a frenar entonces a esta pieza del caballete a la de la banca que siempre la vamos a llamar la banca fija a la banca fija ahí vamos a tener la llegada de lo que es este espaldar que normalmente queda en esta posición y ahí cuando yo ya voy modulando cuando voy haciendo módulo a módulo aquí lo vemos Silvia igual está tomando detallado ahí cuando voy haciendo módulo a módulo yo ya empiezo a unir pasame los los tornillitos exactamente venga yo le hago una cajita buscame una broquita porfa o una broca una broca espada yo ya me quito esto y ahorita me pongo los guantes otra vez para aplicarle ya el impa no hay de media ahí eso yo creo que aquí no tres cuartos no hay no esta esta muy grande esta de tres cuartos es para esconder las cabezas porque estoy anclando pues no estoy con esta esta de cinco octavos entonces acá yo ya empiezo a hacer los anclajes digamos yo ya tengo esto alineado ya sé que esta va a ser mi posición de la banca por eso les dije vayan armando por módulo un módulo fijo de banca módulo del mesón y la presentan presentarla que es sobreponerla entonces cuando yo ya la presento yo ya le hago las perforaciones aquí en este en este caso pues hicimos unas perforaciones con una broquita para madera 516 muy bien simplemente después de que la presentan usted le hacen las perforaciones usted vea que necesito un buen taladrito sonó muy sonó muy muy chillón eso entonces cuando ponga estos anclajes pues me va a quedar sobrando mucho acá acá adentro no hay tanto problema pero acá afuera sí porque esto me va a interrumpir el cierre de la otra sección yo voy a ver si acá le hago una cajita como una camita a ese tornillo dónde están las gafas hombre mías a ver muy bien es un proyecto muy bueno muchachos por ejemplo al principio por eso les estaba echando tanta cantaleta que a veces decimos no yo si seré capaz no yo si me vea no es si no conocería o sea de acuerdo al proyecto específico conozca todos los conceptos que debe llevar tipo de madera tipo de producto para poderlo proteger tipo de herramienta para poderlo ensamblar diseño y planos y arriesgarse normal se entretiene un buen rato aprende y seguramente emprende porque cuando aprenden ya obviamente ya se dan cuenta que hay mucha oportunidad hay esta broca espada espada espérate que ahí voy a hacer es un dañito más que encaminar una broca espada encaminar una broca espada ya con una perforación hecha es un lio el berraco yo solo les voy a guardar les voy a desagüesto para que le hagan ustedes una pre perforación la cual primero me ayude a esconder me ayude a esconder ahí la cabecita la cabecita no estamos haciendo pues algo aquí pues que 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 la baniste no algo muy pulido no solo es para enseñarles a hacerlo y recuerden que ya cada quien lo hace con el proceso que más crea conveniente si es para interiores o si es para exteriores entonces acá hago una acá ya tenía yo también cuando la presenté la otra perforación voy a hacerle también la camita a la tuerca eh a la perdón al tornillo lo bueno lo bueno de la madera lo bueno de trabajar la madera sólida es lo siguiente que en la madera sólida todo se puede maquillar finalmente todo se puede pulir a todo se le puede dar un gran acabado esa es la ventaja por ejemplo de la madera sólida ya les voy a dar un ejemplo porque puede haber alguien que no le guste digamos a Camilo pero es que en el mesón no me gusta que se haya que se queden viendo los tornillitos es acá ya recortan eso en el mesón no me gusta que se queden viendo los tornillitos voy a voltear la banca para que vean los tornillitos estos si o no no me gusta que se queden viendo los tornillitos y eso entonces normalmente venden venden estas damitas esta dama es de media y ahí pues yo tengo una perforación esta no esta es de 5 y 16 esta damita es de media acá ni siquiera la de 3 octavos pasame un taruguito yo les hago un ejemplo con el taruguito entonces simplemente yo le aplico pegante acá vamos a aplicar un poquito de pegante y lo dejamos secando hasta ahorita eso este yo le puedo aplicar un poquito de pegante a ver yo destapono este pegante pregunticas pregunticas a ver a ver pregunte muchachos todos quieren el plano todos quieren el plano ah bueno ya no se preocupen que yo ya les voy a pasar ahorita la listica entiendan primero que es que con el plano no lo arma nadie con el plano solo con el plano solo se los aseguro que no lo arma nadie tiene sus detalles que si uno no lo entiende no los interpreta pues obviamente entonces acá pueden meter digamos los bloquecitos ya limpian los excesos dejamos que seque con una damita pues esto acá es un tarugo pero una damita un tapón ustedes lo pueden sacar acá de la misma madera con una con un sacatapón digamos con una con un accesorio de estos simplemente yo con un retalcito de la misma madera empiezo a sacar damitas empiezo a sacar bloquecitos los espigas de la misma madera entonces lo meto donde van los tornillos espero que seque el pegamento y ya corto y al cortar simplemente procedo a lijar con una lija de desbaste con un grano puede ser 180 máximo pues porque ojalá un poquito menos 150 o 120 para poder desbastar bien para poder desbastar bien y se pueda comer el exceso y que todo el taruguito me quede a ras de la madera y así simplemente cubro yo este estos orificios entonces vuelvo y les digo ya cada quien la ensambla como quiera ya cada quien la ensambla como quiera pero ahí hay muchas formas y muchos conceptos entonces yo acá que logro primero vean ya tengo dos módulos ya tengo dos módulos ahí tengo el módulo fijo y el módulo del mesón el que les explique ahorita eh al principio el módulo del mesón con dos soportes del mesón el soporte tiene un ángulo a un lado y tiene lo que era la pata de la banca en la cual plegaba la pata de la banca en la cual plegaba con la perforación a realizar y la banca los dos caballetes bien estructurados también la parte superior igual como ensamblamos las tablas del mesón y en la parte de atrás del caballete llega la banca listo en esta parte llega la banca muy bien o sea que ahí ya tenemos casi banca casi banca y casi mesa a una broca espada lo que pasa es que yo pues no lo estoy bueno yo no estoy haciendo el proyecto para yo eh obviamente dejarlo armado lo desarmamos si o no cuando vas a hacer la perforación con la broca espada primero realiza la perforación de la broca espada y ya después realizadas la perforación para que el tornillo pase porque lograr por acá que hice yo la broca espada acá yo les muestro yo les muestro acá un ejemplo vamos a coger acá acá encima de esta tablita qué pasa si yo hago esto que fue lo que me tocó pues hacer ahí en ese caso muy bueno muy bueno que aprovechen y pregunten que yo hago la perforación yo hago la perforación con la broquita de 5 y 16 primero y después quiero meter la broca espada resulta que la broca espada debe ir guiada obviamente por la punta y acá no tengo guía entonces me va a patinar vea me va a patinar incluso la perforación no queda bien centrada y puede ser hasta riesgoso más que tengo eso ahí sin prensar pero es diferente si hacemos esto primero la perforación con la broca espada déjala ¿vieron ahí? ahora sí me quedó mucho más fácil la perforación con la broca espada para que la cabeza del tornillo quede ahí adentro y ya después hacemos la perforación para que pueda pasar el tornillo o sea que la diferencia enorme respecto a esta ahí la ve la que esta quedó pulidita afuera en cambio esta como no tenía guía la broca espada pues ahí hay una diferencia gigante broca espada deben de conseguir de todas de todas las medidas eso se utiliza mucho en carpintería muchachos las brocas espadas eso es fundamental ¿dónde pueden comprar la madera? bueno en la maderería chacho hay muchas partes donde venden madera donde venden madera en cualquier almacén de distribución obviamente nosotros digamos en la clase que estamos dando con Impra también la damos con Maderinco por ejemplo o sea que también pueden seguir Maderinco arroba Maderinco y ahí también pueden comprar la maderita para todos estos tipos de proyectos incluso en Maderinco también la venden ya inmunizada ya la venden inmunizada que ya en las otras clases les hemos explicado la diferencia de la madera inmunizada respecto a la que no está inmunizada y que debo de aplicar un producto como Impra el cual me ayuda a inmunizar aparte de muchas otras características más que las hemos visto en todas las clases que hemos dictado ¿listo? muy bien ahora yo tengo esta vean por ejemplo acá acá quiero que vean acá pegamos las tablitas digamos están muy muy pegadas todas pero yo las puedo separar y me queda acá el espaldar me va a quedar un poquito más retirado es decir que esta última esté pegada solo de la mitad de la tabla o sea que me quedaría un poquito más alto ese espaldar en ese caso la otra pieza la tercera pieza tercer módulo normalmente para todo este tema de estas bancas en casi todos los cortes los trabajamos en 10 en no en 30 15 o 10 entonces esta sección de la banca lo mismo el sentadero lo que pasa es que este sentadero ya no es menor ya es del mismo tamaño de la banca de la mesa de 110 centímetros vamos a tener donde apoyo los brazos que en este momento no los tengo fijos aquí ustedes también en el despiece van a recibir esta tablita que es la que va de apoyadero voy a tratar de apretarlo un poquitico eso entonces esta tablita por ejemplo iría acá para yo apoyar las manos ahí apoyo los brazos entonces en este caso ya no tengo la estructura del caballete que tenía en la banca fija ya tengo una estructura que sólo está unida de una pata que va a ser la pata móvil la pata de mayor tamaño y va a ser la pata móvil que va unida al mesón que va unida al mesón listo entonces como armo yo esta sección simplemente debo lograr obviamente con todas las piezas que estoy pidiendo la misma altura la misma altura de la banca fija en este caso estamos trabajando con una altura de 40 centímetros en esta banca de 40 centímetros en este módulo de banca listo y simplemente hago los ensambles acá no hay ningún corte especial recomendación que antes de ensamblar toda esta sección para que no se enreden muchachos antes de ensamblar esta pata mayor y este refuerzo que viene aquí con ángulo de 15 y esta manito simplemente ensamblen este sentadero de los dos soportes al ensamblar el sentadero de los dos soportes aquí voy a hacer algo lo presentan como tercer módulo ya que estamos trabajando por módulos lo presentan como si fuera el tercer módulo entonces yo lo presento acá muy bien ya después toca de como ah bueno si yo lo presento acá sobre el tercer módulo entonces al presentarlo sobre el tercer módulo yo tengo la base con estas de acá que es el sentadero de mayor medida y ahí en esta parte yo ya tengo básicamente la ubicación de estas dos piezas al tener yo esta pieza ya con el soporte del sentadero ya tengo la ubicación de esta de esta simplemente marco y perforo como ensamblamos esta pieza de este soporte ahí vemos los tornillos como se ensambló canto a canto ahí vemos estos tornillos vuelvo y repito hay muchísimos métodos de ensamble muchísimos métodos más limpios acá estoy tratando de dar un método eh que sea algo fácil eso lo sea tener un taladro en la casa y ya y meta tornillos y listo y vaya a comprar las tablas y finalmente dele muy buena protección para que eso le dure toda la vida y listo ese es como el concepto entonces en este caso yo ya hago después de tener la banca presentada hago la otra perforación al lado y lado vea esta parte va a ser la otra la otra sección móvil también como llamo yo la otra sección móvil aquí no voy a a esconder la cabecita simplemente voy a pasar el tornillo para poder sostener una con otra muy importante ya les voy a mencionar unos refuerzos que requieren sobre todo los sentaderos como tenemos eh gran extensión eh para que las piecitas no se me empiecen a pandear las piecitas del sentadero no se me empiecen a pandear eh debemos hacer unos refuerzos muchachos muy bien vamos a pasar esta piecita cuando seleccione la madera también una maderita que que esté bien bien canteadita y bien cepillajita bien unas maderitas que vienen mucho más torcidas que otras méteme esta caco que esta entró más apretado que un berraco eso pásenme un masito de goma y me y ahí ya espere espere ya ahí ya lo moví un poquito ahora ya masito de goma así para poderlo meter muy bien entonces después de que ya tenga marcado toda la posición obviamente venga acá eso el coite oiga que calor al que hace en este saldo ¿no? la perforación acá está ahí me está mostrando que no está bien centrada que no está bien centrada esta perforación hay que moverla seguramente hay que moverla seguramente porque no me está entrando alineada como me entró la de allá y eso seguramente se me va a representar en que la patica me va a quedar un poquito más inclinada un poquito más paradita al subir o sea que deben hacerla obviamente el proyecto con bastante cuidado con despacio para que les quede bien bien pulidito ustedes allá muy bien digamos que acá la fijamos cierto se van llévame la afuera porfa para que eh le podamos dar como unas indicaciones de lo que debe ser el acabado que puede ser un ruteado o algo o acá o acá tratame de traten de abrirla acá porfa eso tratenmela de abrir ahí para darle como una instrucción a todos de lo que debe ser el acabado que le deben de de dar obviamente en maderita sólida muevan eso muevan las maletas tenemos las maletas de viaje ahí ya con toda la herramienta para irnos para buscar a manga o sea que ya prácticamente está todo empacado para la clase preguntitas tenemos todos preguntando por el plan todos por las medidas por el despiece a ver que la hoja la hoja la brochita con que con la que sacas eh para las damitas y si se las pueden volver a mostrar ah estas de acá nosotros normalmente lo conseguimos como un sacatapón ahí lo ven o un sacavocado sacatapón o sacavocado también y viene de diferentes tamaños entonces esto empieza a hacer la perforación y simplemente yo acá ya quedo con con el taruguito listo para poder eh o con la mitad lista para poder tapar los tornillitos en madera sólida en madera natural ¡ AREA¡LOS! ¡ AREA AULLA! jajajajajajajajajaja notíntico ay ve puxa y no le ponga resuerzoso abajo y ver asけjas jajajajajajajajajajjajajaja espere un momentico ya los muestro a los muchachos estos esos recursos son los que hay que poner esto es un refuerzo que normalmente hay que ponerle a estas dos a esta a esta parte a esta del medio no nos va a dar como ubicarle refuerzo porque no me da para ensamblar de lado al lado esa es la única que no da para ensamblar pero a esta, a esta si le puedo poner un refuerzo de canto, esto es lo que llamamos un refuerzo de canto normalmente esta pieza ubicada de canto, ubicada de canto es decir por el lado más grande no de esta forma sino de esta forma no así acostado sino de esta forma entonces si la piecita tiene 4x2 la ubicamos por el lado de 4, eso es lo que normalmente es un refuerzo de canto y me le va a dar un buen soporte, me le va a dar buena estructura a la pieza no se si me abra acá, entonces vea yo despliego una falta revisar pues los ajustes despliego una, vea que yo le estaba hablando de tres cuerpos, los tres cuerpos que les di despliego una esa es la que queda siempre fija esa parte de allá es la que queda siempre fija y ya simplemente abro ya simplemente abro y me quedan hasta tres puestos acá pueden ser y tres puestos o dos puestos y hasta tres puestos me puede dar en esta ¿listo? tenemos la madera sólida tenemos la madera obviamente natural, pasame por favor coste la ruteadora con una fresita de curva con una fresita de radio yo acá tengo la fresita pero pásenme la ruteadora la eléctrica esta maquita yo acá la tengo yo acá tengo entonces cuando trabajamos maderas sólidas aparte de los conceptos de ensamble que necesitamos conocer si lo hago con tornillo si lo hago con tarugo si lo hago con clavillo y pegante si lo hago solo con pegante si lo hago con un encastre muchos, 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 muchos ensambles que yo siempre les digo empiecen por lo más básico empiecen por lo más sencillo empiecen obviamente por el tornillo que es lo más básico lo principiante las llavecitas por favor coite eso allá no está la otra pegada la otra llave allá muy bien aparte del ensamble está el maquinado y la preparación de la superficie esto lo debo hacer antes de aplicar antes de aplicar vamos a ensayar acá ¿qué? ¿el wengue o qué? yo sí quiero ensayar este wengue no vamos a ensayar aquí este wengue de infravera antes de aplicar el acabado antes de aplicar el acabado debo darle pues obviamente una preparación a la madera sólida una de las preparaciones es realizar maquinados yo les voy a montar un videíto ahorita de porque esta debe ser la segunda herramienta que yo debo tener la primera es el taladro el taladro percutor que Silvia en el video de la semana pasada estaba tan contenta con ese taladro sí o no entonces la segunda herramienta que yo debo tener es una router siempre desconectada cuando voy a poner los accesorios o fresas estos son fresas las caladoras trabajan con cuchillas las circulares trabajan con discos las ruteadoras o rebordeadoras como esta trabajan con fresitas los taladros con brocas o accesorios de perforación muy bien entonces esta por ejemplo es una fresita de radio hay diferentes radios yo tengo radios digamos acá pásame este acá tengo un radio radio mayor por ejemplo este radio esto me va a dar una curva mucho más pronunciada que este yo no esto me va a dar una curva mucho más pronunciada que esta pero lo que pasa es que esta no me va a caber acá y también tengo otras con unos radios menores como esta que yo lo utilizo ya para aglomerados para cuando voy a abocelar el tapacanto rígido el tapacanto de 2 milímetros esta es la que utilizo listo muy bien voy a guardar por acá la fresita y que maquinados debo yo de tener en cuenta por ejemplo cuando estoy trabajando con madera sólida antes de aplicar el producto para protegerlo en este caso impra pues si yo voy a utilizar esto como una mesa pues mire que las tablas vienen con su corte y ese corte pues normalmente tiene un filo eso pasame la extensión coste entonces uno de los procesos que yo hago cuando voy a realizar un proyecto en madera sólida pues es quitarle matarle como el filo así se llama como matarle o acabarle el filo a la pieza o hacer un biselado un biseladito las gafas porfa las deje por allá muy bien hacer un biseladito o también puedo hacer simplemente un radio para que al apoyar la mano me quede amigable aparte de hacer un radio yo también puedo hacer digamos un bisel de 45 grados con estas fresitas ya no le voy a hacer un radio sino que también puedo hacerle un bisel de 45 grados con la misma herramienta con otra fresita diferente muy bien entonces lo que básicamente se trata es no le voy a hacer un biseladito y también Bueno, acá tengo el taruguito secando ya Muy bien Entonces, ¿qué se logra con estos maquinados? Ya quedó con mucho acerrín ahí ¿Qué se logra con estos maquinados? Pues vea que ya acá el borde tiene el radio No sé si se alcanza a ver la diferencia con lo que había Ya tiene la curvita, el radiecito aplicado O sea que si yo ya apoyo la mano Ya va a ser mucho, mucho más fácil Soportar el tiempo ahí sentado O con los brazos apoyados Es un tema netamente de funcionalidad Y lo otro que debo hacer Para poder dar un buen acabado a la madera Y lo tengo, pasame, acá tengo un bloquecito Para poder dar un buen acabado A la madera Muchachos, sobar Yo debo de preparar la superficie Para poder aplicarle un producto Yo debo de preparar la superficie Vea que hay partes de la superficie Que en el cepillado Están obviamente Más ásperas Vea por ejemplo esas de acá Vea que son partes que están Obviamente más ásperas Y debo de hacer el lijado En el sentido de la beta del material Si yo lijo al contrario de la beta No sé, acá la beta Vea acá vemos la beta Sentido de las fibras de la madera Si yo hago el lijado Vea lo al contrario Ahí les voy a mostrar qué va a pasar Ahí les voy a mostrar qué va a pasar En esta sección Si yo lo hago al contrario Va a quedar rayado O sea que al aplicar yo el producto Al aplicar yo el producto En esta sección Se me van a ver Las rayitas muchachos Las rayitas del mal lijado Entonces Yo siempre debo de lijar En el sentido de la beta Con qué granos Si es un grano para desbaste Pueden ir desde 80 hasta 150 Y si se hace un grano Para simplemente suavizar Y preparar la superficie Para aplicar el impra Con un grano 180 Grano 180 De una lijita roja puede ser Una lijita roja Puede ser que utilicen En este caso Yo utilizo abracol Muy bien Y yo sé que todos los pacientes Los que utilizan impra también Muy bien Entonces acá Vea que viene rústico Vea estos pedazos acá De zastilladitos Que yo ahí también debo De pasarle De pasarle la ruteadora Con la fresita de radio La voy a pasar de una vez Por ahí también Ese pegamento Ya habrá Pásame La 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 sierrita japonesa Vamos a ver si ya Si ya secó Lo que yo les quería mostrar Ahorita aquí No creo Todavía no Porque los usos pegantes Normalmente requieren de De veinticinco minuticos Para poder secar Pero vamos a hacer el intento Muy bien Muy bien Entonces este es el taquito Que yo metí Para tapar el tornillito Que voy a hacer ahí Yo en ese caso Hago un buen lijado Y ya me quedó El taponcito Ya me quedó El taponcito Ya no se me va a ver El hueco Donde tenía Por ejemplo El tornillo Entonces a la hora De dar el acabado Y aplicar el impra Pues obviamente Va a tener un mejor acabado Este mesoncito Lo mismo pueden hacer En todas las partes Que ingresen tornillos De la banca Porque Está bien El tornillo Es el método Oiga Al dejar si cansado Terminé sudando Hijo de madre El tornillo Es el método de ensamble Que yo siempre les recomiendo Como principiantes Y para que hagan Casi todos sus proyectos Cuando están comenzando Pero También es bueno Taparlos O sea No se pueden dejar Como si esto pareciera Un mueble lleno de moscas Pues no No Debemos taparlos Y debemos De corregirlos Las gafas Acá arriba Y vamos a darle El otro paso Esta maquinita Se trabaja De izquierda A derecha Tenga la diferencia Vea A lo que está haciendo Ahí Vea Con este filo Ya se está acabando Los nudos No son buenos Amigos Las médulas O los nuditos Obviamente Siempre van a A generar Digamos Un problemita En cualquier cosa En un cepillado En absolutamente Todo Los nudos O médulas Pues no van a Generar Problemitas En el maquinado Entonces Después de yo Dar el maquinado Pues simplemente Hago la limpieza Del área Y aplico El producto Que para mí Es lo más fácil Pásame un trapito Coste Para darle Una sobadita A eso Para quitarle Todo el polvito Muy bien Venga Venga Pásame varias brochitas Ensayemos todas las tonalidades Para ver Que hace Cada una Muy bien Vamos a ver Esta pues A ver Que ahorita La vi en el catálogo Y me pareció buena Si tenemos Pregunticas Tenemos a Impra conectado Para poder dar Obviamente Asistencia De donde consiguen El producto De cuanto por ciento Me van a dar Descuento Que si llevo Dos por uno Que O como es la cosa No mentira Para que les puedan dar Pues obviamente Instrucciones Lo abrimos Y debemos Homogenizar Un poquito A cada tabla A cada tabla No Porque nos Acá está A las seis Pero si le voy A echar uno A ver A cada Seccióncita Listo Entonces ahí lo que Trato es de Homogenizar Pues Debo Mezclar bien Ahí tengo el Mezclador de Impra También Ah Que belleza Y lo ideal Siempre es En este caso Pues La protección Visual Los guantes Y espacios Ojalá Espacios Aireados Listo Entonces en este caso Vamos a abrir las ventanas Y vamos a prender Los ventiladores Muchachos Para que Tengamos un espacio Aireado En este caso Para mandarlo a hacer Unas vueltecitas A veces Si o no Usted sabe por qué Le estoy hablando Lo que le estoy diciendo Pero bueno Ah Tengo una brochita Acá muy pequeña A coste Hombre Es muy grande Perdón Para Para Esto es Unas muestrecitas Que nosotros Normalmente Trabajamos En el curso Trabajamos En el curso Vamos a ver Si me da acá Ah No provocó Esta brochita Esta brochita Si está Páseme Una brochita Más delgadita Que me alcance Esa Si era Ah Esa pregunta Muy buena Este Impra Se aplica Tal cual Como llega Se aplica Se aplica Acá No tiene Que ponerse A mezclar Absolutamente Nada A combinar Nada No Ni lo tiene Que diluir Ni lo tiene Que rebajar Ni lo tiene Que adelgazar Nada de eso Entonces Normalmente Este Como llega Se aplica Eso es de una Por eso También es un producto Super fácil De 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 trabajar Que tenemos En este caso Que tenemos En este caso Con el Impra Al yo aplicar Este producto Con un pigmento Como tan fuerte Tenemos Más protección Ya que Lo que Nos ayuda a proteger Digamos En la Interperie Es todo ese pigmento Que se aloja En los poritos De la madera Muchachos En todos los poritos De la madera Se aloja Todo ese pigmento Muy bien Que si es Esto es una Quintilla No No Es un impregnante Esto es un impregnante Muchachos ¿Cuál es la diferencia? Mira Tráeme el tarrito De Impra Yo les muestro La diferencia De este Queda bonito Este Y ahorita Tirará Aclarar un poquito Más Mira La diferencia Es que un impregnante Inmuniza Es decir Todos estos insectos O bichos Silófagos No van a matar No van a acabar Tu proyecto Fungicida Es decir No va a tener hongos Hidrorrepelente Resistente a los rayos UV Este tema es fundamental Pues obviamente Para los proyectos Que hacemos A Interperie Estabiliza la madera Y obviamente La revitaliza Y pues Le resalta Le resalta La beta O sea que Normalmente Pues el proyecto Va a quedar Con un mejor Con una mejor tonalidad Con un mejor Acá abajo Entonces acá tenemos El wengue Pásame otro Porfa Coste Tan amable Con otra brochita Ah Pásame un pedacito De cinta De enmascarar Y le ponemos acá Le ponemos Le ponemos a todo No venga Pásame la cintica azul La masking tape Masking tape Y le acabamos de aplicar Y si Yo voy a hacer lo que dicen Los muchachos Le voy a echar un poquitico A cada una Con estos guantes ¿Saben Mari? Es más fácil Mirenla acá derecha Hasta esta tablita Esta acá Sobre todo La línea De la tablita Eso Para que miremos Y yo poder hacerle Como sin tanto miedo Igual esto Lo voy a desarmar Es más Voy a ser más berraco Pues Vamos a rifarlo ¿Se lo iba a llevar? Vamos a rifarlo ¿No? Ya me habló Todo el apartamento De cuenta Ah Silvia Si Tiene comedor Tiene todo Bueno Vamos a terminarlo De aplicarlo Aplicando obviamente Esto también Lo pueden aplicar Con trapito Pásame ese pedacito De trapo Esto Nadie ha preguntado Que si se puede aplicar Con pistola Ahí en el chat Si ¿Ya le respondieron? No Todavía no Ah Ah Muy bien Muy bien Ahí están pues Los chicos de Infra No tiene que ser una aplicación Pues así que No Porque esto Lo que finalmente hace Es que son impregnantes Entonces no 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 es como un barnizado Por así llamarlo Camin Que si es necesario Lacar o No es necesario No es necesario Por eso le estaba diciendo Aquí Ya yo simplemente Con aplicar este producto Yo ya tengo Protección De mi proyecto Yo ya protegí La madera A la interperie Solo con aplicarle El producto Y listo Muy bien Y normalmente Cuando utilizamos Barnices Y todo eso Es decir Que Creemos Que estamos Protegiendo La madera Pues Realmente Eso con el tiempo Se empieza Si lo ponen En exteriores No sé si han visto Que se empieza Como a Como a A descascarar Como a Resquebrajar Como a A quebrarse Como la película ¿Cierto? Yo termino Con esta tablita Y vamos a ver Que uno no necesita Ser como tan Tan preciso Pues en En la aplicación Del producto En la primera mano Obviamente le estoy dando Una mano Lo recomendable son Mínimo Dos manitos Dos manitos Del producto Con un tiempo De secado De unas Cuatro horas Aproximadamente Entre manos Entonces yo En la primera mano No necesito Pues tener Un gran Como Ser muy cauteloso Con el tema Porque Finalmente ya En la segunda mano Ya trato de De ser más Más uniforme De ser un poco Más uniforme Y no le puedo echar Debo respetar Los tiempos de secado No lo puedo acelerar Muchachos Los tiempos de secado No los puedo acelerar Debo respetar Todos los tiempitos De secado Para que el producto Me quede bien Listo Primero Me gusta ese Me gusta Me gusta ese Ese wenge De infra Vamos para el otro Recuerden todo el paso Que vimos hoy De la mesa Recuerden que La clase Queda grabada Vamos a aplicar Yo creo que acá Me da un poquito De incolor De la mesa 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 Si el pino Si el meso Puede ser completo Y no por secciones O por varias También puede ser completo Si Muy bien También puede ser completo Lo sacan Mínimo De la medida Que les di inicialmente Que era como 48 por 110 ¿Qué es? 48 por 1, 10. Vea este otro. Si yo no quiero ninguna tonalidad, solo quiero proteger la madera. Este me sirve para interiores. Lo utilizamos mucho para interiores. Es incoloro. O sea que acá ya no hay un pigmento. O sea que este incoloro no es ideal para exteriores. No es ideal para exteriores. Porque no va a tener ese pigmento que se va a alojar, obviamente, y que me va a proteger de muchos temas. Listo. Vamos a ponerla. Era acá. Si el producto es base de agua. No, este producto no es base de agua. Es base de solvente, pero no se diluye con nada. No hay que echarle ni tiner, ni nada. Lo que tiene de ventaja es que tiene digamos no tiene un olor que no lo deje a uno trabajar en casa. Tranquilamente. Vea que yo estoy trabajando acá y estamos en un espacio cerrado, por así decirlo. Aunque lo ideal es tener un espacio aireado. Pero no tiene un olor muy engorroso ni molesto. Pero es un producto base solvente. Claro que en Impra si revisan también hay base de agua. ¿Listo? Muy bien. Entonces los asesores de Impra que estén conectados nos pueden confirmar. ¿Con qué lavas las brochas? Ah, no. Las brochecitas si las podemos lavar con tiner. Entonces las lavamos con tiner y listo. Y ahí las guardamos. El coste me tenía por allá varias guardadas y te me llevaste el 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 tarrito para poner el mezclador coste. Entonces vamos a ver acá vea en este caso simplemente estoy protegiendo para un espacio de interiores y conservo el mismo tono de la madera. decir a veces decimos ah no pero es que yo quiero que la mesita me quede lo más pino posible lo más roble posible. Sí simplemente vea acá simplemente lo que hago es una protección del producto una protección del producto y listo. Venga y rinde ¡Ja! Ya sé cuánto tengo este tarrito de incoloro por Dios ¿Cuántos videos no les he hecho ya con este incoloro? ¿Sí o no? un comedor un montón de cosas y no ahí está todavía. Entonces tenemos ese incoloro ahí muy bien vamos a aplicarlo acá que no se le riegue mucho como a mí yo por ejemplo pues o sea ustedes digamos si tienen en exteriores un portón una mesa de comedor tranquilamente madera sólida madera natural le aplican esto un buen ensamble un buen diseño un buen ensamble no necesitan ni mucha herramienta y vea hacen sus propios proyecticos muchachos se debe retocar en algún momento pasado muy buena pregunta hombre como todo tiene mantenimiento es un producto que lo recomendable es entre 8 meses y un año darle otro retoque para que esto pueda tener obviamente rendimiento toda la vida como les digo yo si usted puede tener el portón puede tener la cerca para toda la vida sin tener que ser madera inmunizada por así decirlo pero déjasele mantenimiento a lo que usted no le hace mantenimiento se daña se deteriora se acaba pues y finalmente termina uno diciendo ah no pues que lo que le lo que le apliqué no sirvió no no sirvió no lo que pasa es que hay que hacerle el retoque y el mantenimiento abrime este coste que con estos guantes no hay capa ni de coger un tornillo muy bien entonces ahí vemos las tonalidades que les envía como resaltó de bonito por ejemplo este pino ese incoloro o sea inmediatamente le resaltó lo que hablábamos ahorita que lo estabilizaba y lo resaltaba ahí lo pudimos ver muchachos muy bien van a estallar las redes de impra todos con ese ay nosotros no le avisamos a los del curso de la clase cierto ay hombre gracias a dios queda grabado el queda grabado porque muchos muchachos que habían hecho el curso me habían preguntado por las instrucciones de esta banca que realmente pues es algo simple si lo hacemos en esos tres módulos que les estoy diciendo es algo simple pero si lo hacemos así en esos tres módulos si nos ponemos a preperforar primero ay 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 a preperforar y a ensamblar sin presentarla en los tres módulos diferentes ahí vamos a tener problemas muy bien recuerden siempre hay que mezclar bien el producto debemos tener una muy buena aplicación muchachos otra brochita cualquiera de estas ok si estas brochitas de pelo amarillo son muy buenas pero para estos productos base solvente son muy buenas las de las sintéticas las de pelo sintético listo acá acá este tono que vea donde yo le dije ahorita que yo les dije venga venga que yo les dije ojo con el mal lijado ojo véalo véalo eso donde yo les dije voy a lijar acá atravesado voy a lijar en esta parte mal para que veamos que ahí mismo nos va a mostrar el defecto la madera cuando le demos el acabado si se alcanzan a ver las rayitas ahí las rayitas que están acá están acá están en esta área el rayón por lijar contrario a la veta por lijar contrario a la veta hombre pues la verdad yo las he conseguido más o menos en pino por ahí en 350 mil pesos en pino por ahí 350 mil pesos en roble como en 420 y en teca como en 580 en teca como en 580 ya van a empezar a revender eh a ver madre que se la va a ganar se va a empezar a revender muy bien bueno acá pues obviamente debimos tapar primero todos esos huequitos de los tornillos pero como les digo esta ah ya no la va a desbaratar ya la vamos a arribar ah que el que la gane la termine si o no mejor dicho el que la gane le voy a regalar esas muestrecitas de infra que tengo acá también si se le regaló un kit un kit ah de luz y como la vamos a arribar con el kit si obvio muy sencillo también le recuerdo en que colores hay de porfa este es eh nogal creo cierto nogal eh voltearlo porfa si hiciera el nogal nogal si muestrele la tapita porfa hay nogal y nogal claro nogal y nogal y nogal claro este queda un poco más caramelo que el nogal claro el nogal claro me queda más como no tanto amarillo te queda como más como un poco más quemadito más más opaquito más opa yo también dando concepto acá de tonalidades muy bien entonces vea que las primeras manitos siempre y cuando la den bien homogénea vea como resalta por ejemplo toda esta sección de acá de bonito es decir me le cambió me le cambió absolutamente todo me le cambió la cara muchachos listo es una obra de arte prácticamente por eso esto es una obra de arte prácticamente ya no la rifo ya me arrepentí mira no bacano que el que se la gane muchachos la termine la organice bien le tape todos los huequitos de los tornillos la termine de calibrar recuerden lo que les dije que hay que presentarla para calibrarla vean en ese último ingreso el tornillo que entraba ajustado o sea si el otro me entró bien ese no debió haber entrado así ajustado debió haber entrado bien o sea que más que se nos movió pues o lo perforamos lo perforamos en una medida que no era la que marcamos pero de todas maneras uno dice ah pero funciona si funciona pero pero la idea es que quede bien calibradita y que ustedes la hagan pues con 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 minucia muchachos listo entonces espero que les haya gustado ya les voy a decir como es la rifa primero deben de seguir impra deben seguir impra deben de sacarle ya un pantallazo a esta imagen ya acá saquen pantallazo todos ya acá pantallazo básicamente de esta imagen no me vayan a hacer memes con los pantallazos y las caras que yo hago cuando estoy explicando que ya me han dicho varios deben de sacar pantallazo ponerlo en sus historias mencionando arroba impra madera que muy bacana la clase de arroba impra madera en las 24 horas que todos pongan las historias ya obviamente eh impra se va a encargar de hacer el sorteo aleatorio y va a decir se la ganó tal persona que estuvo en la clase con impra madera listo pantallazo ya vean de una vean pantallazo y esa foto la ponen arroba impra madera en sus historias de instagram y también deben seguir impra madera ahí ya impra se encarga de rifarla y recuerden también pedir el catálogo de las tonalidades y del buen uso del producto nos vemos en la otra clase mañana mañana